¡Suscríbete! 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 Bueno, me gustaría contar que estamos, digamos, los que participamos, que somos trabajadores de la SESL, entre ellas los que estamos es las colegas de SEMEFIR, Centro de Salud, de Rehabilitación Física. que está acá en Perú, también del Hospital de Niños, también del Político Central, también del Centro de Salud San Carlos, también del Centro de Salud Sakamoto, que esa soy yo, también del Germani, el Hospital Materno Infantil Germani, Debo, ¿dónde estás vos? Juan XXIII, bien, Unidad Sanitaria, o Salita, como le suelen decir, Juan XXIII, del Hospital Favaloro, y bueno, ¿y quién más? Adicciones, por supuesto, adicciones, yo voy a tener que ir porque soy una adicta al rock, chicos, o sea, bueno, entonces, estamos todos juntos, y bueno, somos los que estamos acá, pero en realidad, en el laburo, hay más gente involucrada, y bueno, esto quiero que lo sepan, ¿no? El 10 es el Día del Trabajador y o Trabajadora Social, ¿sí? Y bueno, lo festejamos así, trabajando en la trinchera, nosotros estamos en la trinchera, ¿sí? Para estar con la comunidad, con ustedes. ¡Gracias! 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 Y quiero volar en el mar, y quiero flotar con su sal, y fundirme en amor. Vamos a correr, que el tiempo es de los dos, Y el cielo es azul y no lo verás, y el cielo es azul y no lo verás, si no lo tocas. Vamos a viajar, que las estrellas nos esperan ya, y el tiempo es vital y yo quiero vivir. Y el tiempo es vital y yo quiero vivir sin demorar. En nuestro corazón hay una luz de amor, enciéndela ya que vamos a hablar, enciéndela ya que hoy no puedo esperar, y esta libertad que es tan natural, y el cielo es azul y no lo verás, y el cielo es azul y no lo verás, si no lo tocas, si no lo tocas, no, 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 no lo verás, si no lo tocas, si no lo acariciás.